En búsqueda de poder ayudar a familias de extrema pobreza, conocimos la triste historia de cinco niños huérfanos que viven con su abuelita en la comunidad de Coplasía del municipio de San Lucas. Por circunstancias de la vida y a temprana edad, quedaron huérfanos de padre y madre y ahora buscan la manera de poder sobrevivir. Nosotros nos trasladamos a este lugar para ver cómo viven. Cuatro horas y media de recorrido, llegamos a la comunidad de Coplasía y comenzamos nuestro recorrido. Nos espera una larga caminata. Después de más de una hora de caminata, llegamos al hogar donde actualmente viven los niños huérfanos con su abuelita. Acompáñanos por favor. Bien, nos encontramos con la señora, la abuelita de los niños huérfanos que actualmente vive con los niños. se ha hecho responsable, ella se ha hecho cargo y actualmente vive en Coriña. ¿Cómo está la señora? ¿Habéis? 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 Sí. Cresencia, doña Cresencia. ¿Y no hay que ir a un hogar de la comunidad y no hay que ir a un hogar? No, mamá. ¿Y no hay que ir a un hogar de la comunidad? ¿Y no hay que ir a un hogar de la comunidad? ¿Y no hay que ir a un hogar? ¿Y no hay que ir a un hogar? ¿Ya hablaban de dos hogar de la comunidad? Claro. No, mamá. Estamos en la casa donde viven los niños, este es el hogar donde ellos duermen, en este momento estamos ingresando con la familia y con los niños. El hogar tiene una casa donde vivimos el hogar. ¿Qué es nuestro hogar? ¿Puedo dejarla llegar al hogar? ya que usaban cuartito y ya que estudia que pinterito poni con kitsch que hay guaguitas Este es el ambiente donde las niñas duermen, como pueden observar aquí tenemos algunos cueros de cabra y eso es lo que ellos utilizan como camp en este pequeño cuartito. Ya, doña Crescensi, imagínate con un día que escuchan guiche que está arriba y que estábamos. Y más cosas que faltan a su guiche y más cosas que faltan a su guiche y más cosas que faltan a su guiche. Y más cosas que faltan a su guiche y más cosas que faltan. Conocimos la realidad y las precarias condiciones donde viven. Los niños necesitan ropa, víveres, materiales escolares y varias cosas elementales para su hogar. Vinimos a este mundo como hermanos. Es momento de tocarnos el corazón y ayudar a esta familia. Ayúdenos para poder ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!